Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza, bienvenidos al programa de Deportes en Darío Medios Internacional que les presento los días lunes, miércoles y viernes de cada semana. Arranco con el tema del momento en el deporte nicaragüense y es la clasificación sorpresiva y histórica del conjunto Real Estelí a la final de la Copa Centroamericana de Fútbol. Es la primera vez que un equipo nicaragüense estará jugando una final de un torneo de la CONCACAF. Por eso es lo histórico, por eso es un hecho trascendente que marca sin duda nuestro deporte, nuestro balompié. El Estelí ayer terminó empatando a dos goles con el CAI de Panamá, un equipo con mayores recursos. Incluso el Estelí llegó sin tres de sus estelares como Juan Barrera, Bayron Monilla y Óscar Acevedo. Con todo esto, estas faltas que obviamente son muy sensibles, aún así jugando en una cancha bastante pesada, maltratada y con algunos inconvenientes que surgieron. De momento el Estelí logró dejar en el camino al equipo panameño. Ayer el partido lo empiezan perdiendo, en el minuto 14 hace un gol Rafael Águila, el capitán del CAI. Después, en el primer minuto del segundo tiempo, viene el empate por medio de Pansy Hernández. Enseguida, Contreras por los panameños pone el juego 2-1 y al final, Asli ponía un colombiano de Estelí y puso el juego 2-2 y así terminó. La verdad es que el CAI perdió tantas oportunidades, la defensa se lució, ahí estuvo este muchacho Martínez, también el arquero Forbis. Hicieron un excelente trabajo en líneas generales, pues la verdad es que sorpresiva en Estelí, aún la están celebrando. Esto de la clasificación, nadie se lo imaginaba. El Estelí ha ido venciendo a los campeones de todos los países del área. Al campeón de Guatemala, al de Honduras, al de Costa Rica, al del Salvador y ahora liquidan al CAI. Hubo mucho desprecio de parte del periodismo panameño al equipo de Estelí. Se decía, aquí lo van a frenar, aquí lo van a poner en su lugar. Incluso, había alguna burla con que se jugaba con pelota cuadrada. Pero los aficionados de Nicaragua le han caído encima. A quienes menospreciaron al Real Estelí después del resultado que los clasifica a esta final. Porque logran un empate como el de ayer y una victoria la semana pasada. Es un hecho sin precedentes lo que acaba de conseguir el equipo de Estelí con el entrenador Otoniel Olivas. Porque jamás un equipo nicaragüense había llegado tan largo. Se había fajado y jamás se había derrotado a tantos buenos equipos alrededor del área centroamericana. Porque estos tienen, además de una mejor estructura, mayores recursos, son equipos que tienen un mayor valor en el mercado futbolero que el conjunto del Estelí. Y ahora están en la final. Se van a enfrentar a la Liga Alajuelense. Otro peso pesado a nivel de Centroamérica. Que logra la final al dejar en el camino a otro equipo costarricense. El juego de ida porque es dos partidos que se van a celebrar. Estelí y la Liga Alajuelense. El primero va a ser el día 28 de noviembre en Estelí. En el Estadio Independencia. Ahí que se ha convertido en una muralla. Este es un estadio difícil para los visitantes. Basta decir que el Estelí tiene 10 años de no perder en su casa. Y 7 años consecutivos de no recibir un gol. Pero vamos a ver. Este es un peso pesado sin duda de los mejores equipos, de los mejor valorados y mejor estructurados del área centroamericana. Y también de todo el área de la CONCACAF, la Liga Alajuelense. Y seguramente para ellos será muy importante derrotar al Estelí. E imponerse en la rivalidad que tienen con el Zapriza. Además es una revancha del fútbol de Costa Rica. Aunque todo lo que venga ahora para Estelí es ganancia. Porque han llegado a una instancia que nadie se imaginaba. Un fútbol en el cual en ocasiones se trabaron. Como lo hicieron en el primer juego contra el CAI. Ayer el primer tiempo era de los panameños. El acecho que había de parte de los delanteros de Panamá. Parecía que aquí iba a ser una goleada. Que venía uno, que venía otro, que venía otro gol. Pero al final termina el partido 2 a 2. Esta mañana ya llegó Estelí a Nicaragua. Y seguramente están disfrutando en su ciudad. En donde los aficionados de ayer estaban manifestándose emocionados. Por supuesto es un hecho para ellos inolvidable. La barra de Estelí en el fútbol es de las mejores que hay en el país. Y pues ahora tienen su premio. Tienen dos partidos contra la Liga Alajuelense. ¿Qué va a pasar? Por supuesto los ticos saldrán como favoritos en los dos partidos. Pero Estelí no está jugando. Hemos visto que ha ido derribando, dejando en el camino a rivales muy fuertes. Y de esta manera, pues entonces hay que tomarlo en serio. Porque ya está sorprendiendo. Ya se convierte en un equipo que hay que seguir a nivel del área centroamericana. Eso lo han dicho los periodistas, los comentaristas. Que siguen a sus equipos en los distintos países. Y están viendo con sorpresa todo lo que está pasando con el Estelí. Dos a dos el juego ayer. Fue un éxito total del conjunto de Estelí. Y ahora probablemente, o ya es un hecho, van a agregar 200 mil dólares a sus ganancias. Ya habían garantizado medio millón al llegar hasta la semifinal. Al haber pasado a la final son 200 mil dólares más. Metiendo la plata que va a recibir el Estelí por haber clasificado a la CONCACAMPION. En el torneo de equipos campeones de la CONCACAF. Que se va a celebrar en donde el conjunto de Estelí. Hay gente que está diciendo, tal vez se enfrenta al Inter de Miami. En donde está Lionel Messi. Vamos a ver cómo se va, se da el sorteo con el equipo de Estelí. Cuando se tengan que venir a bajar contra estos grandes. Pero de momento a planear, a pensar en el partido. En el doble juego de la final que se van a celebrar los días 28 de noviembre. Allá en Estelí. Y el juego del 5 de diciembre. Que va a ser en el estadio de la Liga Alajuelense. En el béisbol nicaragüense. Hoy arrancó la Liga Profesional. Con dos partidos. Gigantes de Rivas ante el BOR en Managua. El tren del norte. El equipo de Estelí contra los Leones. Favorito para ganar la Liga. Es Rivas. Los gigantes. Porque tienen, han estructurado otra vez un buen equipo. Gastando mucho la gente que dueña de los gigantes. Y seguramente con las figuras que tienen. Pues entonces van a estar entre los equipos más difíciles de derrotar. Y entre el gran favorito sin duda. Aparece otra vez el conjunto de los gigantes de Rivas. De aquí va a salir la base de los peloteros extranjeros. Que van a venir con Nicaragua el próximo año. A la Serie del Caribe. Que se va a celebrar en el estadio de los Marnins de Miami. Hoy el equipo de los Rangers de Texas. Campeones de la Serie Mundial. Que vencieron en cinco partidos. A los Diamondbacks de Arizona. Tuvieron su desfile en el centro de la ciudad. En Arlington. Se calcula que más de 200 mil ciudadanos. Llegaron a festejar con el equipo. El trofeo y el título ganado. Por primera vez esta ciudad logra un título. Logra ser campeón del béisbol de las grandes ligas. Pero también se va con eso de un dato. La Serie Mundial entre Texas y Arizona. Fue la menos vista en la historia de las Series Mundiales. Se habla de que fueron 9.111.000 aficionados. Los que vieron los espectadores a través de la televisión. Y este porcentaje quedó largo del 9.79. Que es el promedio regular que tienen las Series Mundiales. O sea, se trataba de dos equipos que no tienen mucha popularidad. En el resto de Estados Unidos. Pero bueno, ahí está la coronación de Texas con todo. Y que la gente no lo vio mucho en televisión. Hoy se dieron a conocer los peloteros que son agentes libres en el béisbol de grandes ligas. Este pelotón lo encabeza el japonés Shohei Otani. Que es considerado el mejor pelotero del mundo. Y que estaba planeando recibir un contrato de unos 500 millones de dólares. Para las próximas campañas. Ese era el negocio que se estaba planeando hacer. Pero ahora que no va a lanzar el próximo año. Porque se lesionó su brazo. Solo podrá batear. Eso disminuye el valor en el mercado que tendrá Shohei Otani. Otro gran pelotero. Que va a tratar de conseguir una gran firma. Cody Pellinger. Que en su momento logró impactos en aquellos primeros años. Como pelotero con la organización de los Doyers de Los Ángeles. Y allá en España. Hoy una sorpresa. El Atlético de Madrid cayó dos goles a uno ante las palmas. Y el Atlético se ha ganado. Asume el primer lugar de la Liga Española. No lo pudieron. Se quedan con 25 puntos. Y se mantiene el Real Madrid y el Girona empatados con 28. Por lo tanto, no pudieron hacer. Hoy no pudieron lograr la cima. El Atlético, el equipo de Simeone. En cambio, sigue el drama allá en Colombia. Con el secuestro del padre de Luis Díaz. Un jugador colombiano del conjunto de Liverpool. Ahora se conoce que es esta guerrilla terrorista. El ELN que lo tiene. Pues ellos se financian secuestrando y traficando drogas. Y ahora le tocó a este jugador. Y la sociedad lo está sintiendo mucho. Porque se trata de una gran figura. Le secuestran a la mamá y al padre. A la mamá la rescataron. Y ahora el padre está en las manos de estos terroristas. Veremos en qué finaliza esta situación tan dramática que está teniendo este jugador del conjunto de Liverpool allá en Europa. Así culminó las noticias deportivas. Por mi parte, por mi parte, espero que le den like, que comenten. Y además que compartan este programa. Y se suscriban a el canal de Tario Medios Internacional. Y a las distintas plataformas que hay en este medio de comunicación. Que está funcionando y facilitándoles, ofreciéndoles información desde el exilio. Por mi parte, muchas gracias. Yo soy Miguel Mendoza.